El Corazón de Jardom 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 Dale, 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 dale Vamos, sí, sí Dos, uno, alíguenos Al tema de las lesiones, mi hermano Que te pongas a entender todo lo que sueltos y claro Vengo desde Extremadura con todo planeado Pero no hay ninguna barra que se salga del costado ¿Qué quieres decirme? Yo puedo aprender No me da miedo el aprender para morirme Estoy a punto de morirme para aprender Pero aprender con hacha intercalada Entre caladas, entre la niebla que no veo nada Jugando entre líder y el pancha Pero en la cancha, ahora que el juego De pequeño no se mancha Conocemos el ancha y conocemos el chándalo Conocemos el chándalo que te estás poniendo Tú vives por morir y yo muero viviendo Eso nunca me aprendo Porque las lecciones que tuve ya no te aconsejo No tengo ni un consejo malo Solo hay un consejo que se japo del abuelo y no bajo El manito no me bajo ni me trumo Tampoco me pongo en otro lado, lo consumo Yo todo consumo, consumo, placer Mientras que consumo, consumo, placer Yo juego al sumo y sumo a la de tres Mientras que te doy por culo, soy el culo No lo ves, no me mames los trinsiders que se gustan subastas Yo no soy tu negro y menos soy tu gangsta Ando como un all-star porque me conoce toda la cancha Ando como un all-star rockstar que te da gangsta Yo no soy puro hermano, si te saco un taco No soy puro como un návaco como un návano Hago de todo, me dejo de claro No tiras la jabalina aquí en otro lado Hermanito sos así, estos estrixis Si te metes en mi niebla en el menstreet No se ve de aquí, se ven otra que puede salir Llevo las total noventa antes de salir Mi rap total noventa, jabalina contra un jabalí ¿Quieres rapear contra un jabalín? Hermano, yo rapeo por Rubalcaba Esperando a que suba el cava pa' joderme Berlín Yo primo, ando buscando la niebla Tú no eres tan bueno, primo, no me representas Yo conozco muy bien como en la tiniebla Oscuridad detrás de la luz que niega ¡Bien! El 2K, a mi izquierda, MRK Jurado en 3, 2, 1 ¡Se va a llevar el 1 para MRK!